Me llamo Alicia. Tengo 40 años. ¿Cómo estás? Mal. La gente espera que esté todo el día llorando. Tú, no tanto. ¿Qué tal a mierda? Que esté triste. Que no esté enojada. La vida continúa. Todo pasará. Bien, cuida. ¿Se ha querido un parque? Yo vivo acá. Te voy a dar una. ¿Qué pasa en todo el parque? No me va a reposarle por su carro. ¿Qué haces aquí? Álvaro, por favor. Necesito hablar contigo. Yo no sé en qué estás metido ni me interesa, pero mientras estás en mi casa vas a hacer lo que yo te digo. Gracias. ¿Por qué viniste acá? No tenía dónde ir. Porque tiene cara de buena gente. ¿Tiene hijos? Se llamaba Lucas. Se murió hace como año y medio. Tenía seis años. ¿A ti nunca te pidieron que mataras a alguien? ¡Carrechis! ¿Dónde va a encender? ¡Señora! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.